En este momento estamos en el proyecto de crear nuestra propia empresa como vehículo de inversión, no un fondo de inversión, estamos creando una empresa como vehículo de inversión que se va a dedicar exclusivamente en inversiones tipo Blue Chip, que tendrá las mismas restricciones que tiene la compañía de Warren Buffett, es decir, nosotros reinvertiremos todos los beneficios y reinvertiremos todos los flujos de efectivo no pagaremos dividendos, todas las personas que entran conmigo, porque yo también seré socio, todas las personas que entremos no podrán retirar dinero vía dividendos porque todo se reinvertirá. Básicamente vamos a replicar el esquema de inversión de Warren Buffett, esto lo comentamos en un video anterior y hasta la fecha hemos recibido más de 200 correos electrónicos de personas que quisieran entrar con nosotros en esta empresa. Si alguien quiere conocer más detalles, escríbanos un correo electrónico a info.experium.es y les contaremos todos los detalles de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos pensado hacer. En un futuro, cuando esto ya sea lo suficientemente grande, saldremos a bolsa y creo que allí será cuando comience verdaderamente a ocurrir la magia.